Yo ya lo veo, con su tija, 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 con su tija. Última vuelta, y cada vez está más cerca de la final por 10 mil dólares. Ya, Milian y buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan José. Bien, gracias a Dios. Nuestros amigos que están sintonizando en este momento Esto ya se acabó Miren lo que está pasando Ya hoy es miércoles Uno de ellos dos este viernes se elimina Y uno de ellos dos Pasa ya por los 10 mil dólares Contra Hilda Así que mira como está la gráfica aquí Está Hilda esperando A uno de ustedes dos ya la semana que viene Para empezar a jugar por los 10 mil dólares Ya esto se acabó En programación especial el lunes Alex Y este lunes Vamos De programación especial Del sábelo todo Por la gran final Dos horas Puerto Rico gana dos horas este lunes De 7 a 9 Se van los 10 mil Se van los 10 mil y esto va a estar interesante Bueno vamos a comenzar rápidamente Emiliani buena suerte Juan José buena suerte Comenzamos ¿En qué parte de Italia tiene su origen La mafia conocida como Camorra? Emiliani En el sur Eso es Correcto Punto 6 a 5 arrancó el día de hoy Emiliani adelante Vamos allá Próxima pregunta Según la versión más famosa ¿Qué personaje de la mitología murió ahogado por no poder dejar Emiliani Narciso Narciso Eso es Correcto La pregunta decía Según la versión más famosa ¿Qué personaje de la mitología murió ahogado por no poder dejar contemplar su belleza En el reflejo del agua? Narciso Próxima pregunta para los dos ¿Cómo se llamaba la parálisis momentánea que le ocurría al chavo del ocho? Emiliani La garrotera Eso es correcto la garrotera 8 a 5 Cuando lo asustaban que hacían Ok próxima Pregunta ¿Cómo era su delga? Así Y le echaba agua Le echaban agua Ok Próxima ¿En qué ciudad se grabó parte de la conocida película King Kong? A New York B New York Eso es Correcto New York Muy bien 8 a 6 Esto promete esta semana Próxima ¿A qué lugar de Estados Unidos se le suele llamar la ciudad del pecado? Emiliani Las Vegas Eso es Correcto Muy bien Muy bien Próxima pregunta ¿Qué deporte practicaba el equipo norteamericano conocido como las medias rojas de Boston? Ah Emiliani Pelota Eso es Correcto Pelota, béisbol Correcto 10 a 6 Emiliani ¿Estuviste estudiando hoy? ¿Cuánto tiempo le diste hoy? Hoy como 3 horas y ayer estuve todo el día ¿Estuviste 3 horas hoy? Y ayer todo el día ¿Estudiando? Sí ¿Full? Y Juan José ¿Cómo te va ya? Porque tú trabajas y también tienes que 4 horas 4 horas Y 3 hoy Wow Los felicito Gracias Gracias por estar con nosotros Próxima pregunta para los dos ¿Cómo se llama el género musical español de origen andaluz conocido por...? Se llama... ¿Cómo se llama el género musical español de origen andaluz conocido por su estilo de canto en el uso de las castañuelas? Y el baile característico flamenco Y el baile característico flamenco significa que le toca a Emiliani Emiliani usted solita Emiliani ¿Cómo se denomina al azúcar presente en la leche de los mamíferos? A. Lactosa B. Fructosa Lactosa Eso es correcto Lactosa Correcto Muy bien Próxima pregunta para los dos ¿En qué productos especialista un barista? A. Juan José Café Eso es correcto Café Muy bien Próxima pregunta ¿En qué año murió el pintor Joan Miró? A. 1990 B. 1983 Juan José Juan José Eso es correcto En el 83 Próxima pregunta ¿Quién es el creador del popular personaje de historietas y animación Astro Boy? A. Osamu Tezaka Tezuka B. Satoshi Tahiri Juan José Juan José S. Satoshi Tahiri Juan José S. Satoshi Tahiri ¿Cuál dice? S. Satoshi Tahiri 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 Es el otro que dije El otro que dijo Osamu Tezuka Osamu Tezuka Es Osamu Tezuka Tezuka Última pregunta De hoy Próxima Junto a qué cantante grabó Mercedes Sosa la canción La Masa incluida en su álbum Cantora? A. Shakira B. Cristina Aguilera Juan José Shakira Eso es correcto Muy bien 11 a 9 así cierra el día de hoy Hay producción que está diciendo algo Producción Sí, tienes razón Tú te habías equivocado Le toca a Miliani No cuenta la O sea que estamos a 8 ¿Verdad? Está en 8 entonces Ok, le bajamos un puntito a Juan José Discúlpame Ok Sí Sí Última Miliani porque como él falló Él te tocaba a ti solita ¿Está bien? Gracias producción Ok Miliani ¿En qué fecha se celebra el día internacional del hombre? A. 19 de noviembre B. 8 de marzo 19 de noviembre Eso es correcto Muy bien 12 a 8 Mañana comenzamos con los dos Ok Chicos sigan estudiando y gracias por estar aquí Y... Excelente trabajo Gracias Mira quién están ahí hablando de los chicos que se aprenden todo Mira ahí está Vamos con las banderas de cuál es Buenas noches Alexander ¿Cómo estás? Alexander ¿Cómo estás? Bien ¿De qué pueblo tú eres papá? Bien ¿De qué pueblo tú eres? ¿De qué pueblo? Ponce De Ponce ¿Y cuántos años tú tienes? No sé dónde buscar ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 12 ¿Estudiaste las banderas Alexander? Sí Ok Ah pues estamos cuadrados Mira Alexander Si tú logras adivinar 5 banderas Te vamos a regalar 50 dólares para que tú compres El regalo, el juguetito, el regalo, la ropita Que tú quieras para ti Si llegas a 10 banderas te llevas el Playstation ¿Está bien papá? Sí Buena suerte Alexander Primera bandera ¿Cuál es? Paraguay Eso es Correcto Ya tienes una Alexander Vamos bien Vamos bien Alexander ¿Cuál es? Próxima ¿Singapur? Sí ¡Singapur! Próxima bandera Alexander de Ponce ¿Cuál es? Níger Correcto Sí Sí Vamos Alexander Llevas 3 Creo que Alexander viene Creo Creo Sí Alexander Próxima bandera papá ¿Cuál es? Tajahistán Eso es Correcto ¡Sí! Alexander te queda una para 50 dólares ¡Wow! Alexander si me haces esta Correcta Te lleva ya 50 dólares Ya eres ganador ¿Está bien papá? Alexander ¿Cuál es? Próxima bandera Maldivas 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 Eso es ¡Correcto! Ya se llevó 50 dólares ¡Sí! ¡Sí! Alexander te llevaste 50 dólares ya Ya eres ganador ¿Está bien? Ahora vamos por el PlayStation ¡Ay, ay, 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 ay 12 Ah, 12, 12, está bien No molado Próxima Vamos por el PlayStation Alexander ¿Cuál es? Gambia ¡Sí! ¡Gambia! Le quedan 3 para el PlayStation Y lo mejor de todo que no ha recibido ninguna ayuda Así que Que tiene todavía ese voto Tiene todavía una ayudita Próxima Alexander ¿Cuál es? Zimbabue ¡Sí! ¡Pero qué es esto señores! ¡Wow! ¡Pero qué facilidad! ¡Qué tranquilidad! Me ha dejado impactado Próxima ¿Cuál es? Es una capital Tokio Es una capital Está cerquita Y empieza con S Alexander ¿Cuál? Saga Mira, Alexander empieza con S Y termina con L Seúl Seúl ¡Sí! ¡Sí! ¡Va bien! ¡Le queda una! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ay, ay, ay! Alexander Gastaste ya la ayudita celestial de Alex DJ ¿Está bien? Esta te toca a ti solo Me gusta eso ¿Está bien? ¡Una más! Buena suerte Alexander por el Playstation ¡Una más! ¡Una más! ¡Viene! ¿Cuál es? Granadas ¡Jámenes! ¡Vamos Alex! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, Granada! ¡Es una silencio! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Qué era? ¡Sí! Mira, tráigame a Alexander para acá, que le quiero regalar el playstation, que se lo lleve para casa a ver que lo quise. Hazme una pausa, este Puerto Rico gana. Felicidades Alexander. ¡Te limito! ¡Se arreglina de huevo! ¡Te limito! ¡Te lleva 200 dólares!